Muy buenas chicos, hoy os traigo un dibujo de Sailor Moon de la guerrero Sailor Star Healer, espero que os guste Comienzo como siempre definiendo muy bien la zona de los ojos ya que es la más importante de los dibujos manga Voy a utilizar en este dibujo rotris del 04 y del 05 pero la mayoría de las líneas van a ser del 05 Este marcador en concreto no es resistente al agua así que luego cuando le ponga los rotuladores encima tengo que tener mucho cuidado de no tocarlo para que no se mueva Ya sabéis que los de Sakura, de Pigma Micron, sí que son resistentes al agua y si esperamos 15 minutos después de aplicarlo podemos aplicar los rotuladores a base de alcohol por encima que no se mueve absolutamente nada Una vez tengamos definido todo el diseño de nuestro dibujo voy a comenzar a dar color Para ello voy a utilizar rotuladores a base de alcohol Ya sabéis que ahora mismo mis favoritos son los Fine Colors porque son súper económicos y el trazo que dejan es perfecto Este en concreto que estoy utilizando ahora mismo es Copic Voy a usar también algunos Copics ya que sabéis que los estoy gastando los que me quedan Es totalmente reemplazable por un color de Fine Color ya que el trazo y el color es idéntico Muchos me preguntáis sobre los rotuladores Copics si merece la pena comprarlos o no y la verdad es que yo compraría solo algunos colores De momento los únicos que me han gustado mucho de la caja de 12 básicos es el tono rosa y el tono turquesa oscuro Los demás colores, todos los Fine Colors el paquete que he comprado yo de 72 tiene colores súper parecidos y que dejan un trazo exactamente igual que los de Copic Ahora estoy usando un rotulador de Pro Marker en tono almendra Este es uno nuevo que estoy probando en este dibujo ya que se me gastó el anterior y creo que este tono me gusta más para los personajes de Sailor Moon Ya me diréis que os ha parecido La punta que tiene este Pro Marker es la suya original es mucho más finita que la de los Copic pero como veis si aplicamos una línea detrás de otra muy muy rápido y en la misma dirección el trazo se funde y queda un acabado bastante bueno Evidentemente el trazo del rotulador mejora cuando pasan unas horas Ahora voy a usar un rotulador nuevo que estoy probando también para la piel y este es a base de agua para que veáis la diferencia El trazo de este rotulador no queda tan bonito como el otro pero nos vale perfectamente para hacer la zona de base de la zona oscura de la piel Luego por encima lo vamos a mejorar con un poquito de lápiz acuarelable Ahora voy a hacer la parte más difícil de este dibujo que es la zona del tejido ya que este personaje en concreto, este y las Starlight, las tres tienen un uniforme como de charol brillante y esto es muy sencillo en realidad de imitar si hacemos bien los brillos y las sombras Esta parte que estoy pintando es la parte brillante del tejido Como el tejido en realidad es un morado muy oscuro el brillo se hace en un violeta clarito y la parte oscura la vamos a pintar en negro No quedará así de manera definitiva pero luego le daremos un poco de color Poco a poco con muchísimo cuidado ya que ya sabéis que con esta tinta negra este es el momento perfecto para estropear el dibujo así que hay que hacerlo muy muy despacito aunque veáis que yo lo hago a cámara muy rápida en realidad el dibujo me ha durado hacerlo completo 1 hora y 30 minutos Para que el acabado quede perfecto hay que hacerlo muy muy despacio El cabello es muy fácil, solo hay que pintar las zonas de sombra donde más o menos yo creo que va la sombra con un tono gris muy clarito Esto lo voy a hacer con rotulador porque el acabado que me deja es exactamente el que necesito ahora con la con los lápices acuarelables voy a mejorar algunas zonas Lo primero la piel un poquito por encima nada más para mejorar un poquito el trazo y ahora voy a mejorar toda la zona del rotulador a base de agua como veis el trazo era bastante duro y quiero que me quede un poquito más pulido Esto lo podríamos haber hecho también con un rotulador que fuese marrón clarito o un beige muy clarito En el siguiente dibujo os voy a hacer uno de Chibiusa y voy a usar la misma técnica pero cambiando el rotulador a base de agua por un rotulador de Fine Color en tono piel para que veáis que bien queda también Ahora para dar un poquito más de intensidad y realismo al dibujo y para sacarlo un poquito más de la página voy a contornear algunas zonas y definir las líneas más importantes para que el dibujo quede más animado para ello estoy usando el rotulador de Fine Color que trae el paquete de 72 negro le doy con mucho cuidado para que las líneas me queden lo más finas posibles Sigo mejorando todo lo que vea que se puede mejorar Ahora con un eyeliner de maquillaje muy finito este eyeliner de NYX Cosmetics de Vivid Bright es perfecto para pintar algunas zonas y sacar brillos Sigo mejorando cualquier cosita del dibujo que vea que puede quedar con un poquito más de volumen y realismo Y ahora para terminar en la zona negra del uniforme voy a dar un toquecito de tono azul oscuro Y aquí tendríamos ya el resultado final Espero que os haya gustado este dibujo de Sailor Star Healer Ahora es el momento participa, comenta, haz peticiones compártelo por Facebook y dale al dedito arriba Nuevas publicaciones de vídeo cada sábado No olvides pinchar en suscríbete para apoyarme Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! Pincha aquí para continuar viendo mis vídeos ¡Para lunes! ¡Para lunes! Gracias por ver el video.